El futuro juntos siempre va a ser más promisorio si tenemos la capacidad de dialogar y este proceso nos ha demostrado que el área metropolitana tiene esa capacidad, tiene con quién, tiene los temas, tiene además un trabajo muy largo de varios años ya pensándose, leyendo las problemáticas y también las oportunidades, entonces desde mi punto de vista, el futuro si seguimos dialogando y alcanzamos los acuerdos sociales necesarios va a ser siempre mejor porque tenemos ya esa capacidad de ganar.